En África, una de las guerras más mortíferas se ha desatado alrededor del coltán. Este mineral, compuesto por tantalio y niobio, es considerado el oro azul por la demanda que genera en el mundo para la producción de celulares, tablets o demás dispositivos de pantallas táctiles. Y en Colombia, aunque las reservas de coltán no son tan grandes, también se han desarrollado dinámicas ilegales alrededor de él. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre cómo los grupos armados ilegales explotan el coltán para financiar sus actividades. Esta explotación les ha permitido conseguir armas, reclutar miembros e imponer control social y territorial en Colombia. ¿Y cómo? Imponiendo una vacuna a quienes buscan mover y sacar el coltán del país. En el último año, la Fiscalía ha incautado 56 toneladas de arenas negras que contienen coltán. Además, otras 195 lograron ser sacadas hacia China. ¿De cuánto es esta vacuna que cobran los grupos ilegales por mover coltán? ¿Por dónde salen estos minerales de Colombia? ¿Y hacia dónde van? Este es el meollo. Para entender cómo es que se trafica coltán en Colombia hay que empezar desde la Orinoquía. En Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada es donde más han encontrado lugares de explotación de arena negra que pueda contener coltán. Muchos de ellos son en zonas de protección ambiental como el Parque Nacional Natural Tuparro o la Reserva Nacional Natural Punahuaí. En esos departamentos, el coltán se extrae mediante dragas del fondo de los ríos. O también se utilizan picas, palas o motobombas para lavar las orillas de los caños donde se encuentran estos minerales. Aunque otra opción es ingresarlo como contrabando desde Venezuela, donde también hay mucho potencial para explotar coltán. Y limpiar las arenas negras que contienen coltán es todo un proceso. ¡Esto es lo peor! En los sitios de explotación, por ejemplo, se extrae el estaño utilizando imanes. Además, quienes mueven el coltán tienen que pagar una vacuna del 10% a los grupos armados ilegales. El frente heleno José Daniel Pérez Carrero, la segunda Marquetalia de Iván Márquez, y los frentes Acacio Medina y Armando Ríos de las disidencias de Iván Mordisco. Como el valor comercial es de 98 mil pesos por kilogramo, el impuesto ilegal es de 9 mil 800 pesos. Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, la Fiscalía supo el movimiento de más de 250 toneladas de coltán. Es decir, más de 2 mil 400 millones de pesos para estos grupos. Aunque las autoridades no pueden saber a simple vista si las arenas negras contienen coltán o no, lo que hacen es usar unas pistolas que pueden identificar el mineral. ¿Y cómo es entonces que se termina transportando este mineral por el país? Desde las zonas de extracción se mueven a centros de acopio en ciudades como Villavicencio, Bogotá y Bucaramanga. Y luego llevan el material en contenedores a los puertos de Buenaventura y Cartagena. Y para darle apariencia de arenas legales consiguen certificados falsos de origen y licencia ambiental. De ahí se sacan hacia Alemania, Francia, China, Malasia y muchos países más. Y es que este material puede ser usado en industrias como la aeroespacial, la militar y la médica. Sin embargo, actualmente es muy difícil encontrar condenas por la explotación ilegal del coltán. Y es que actualmente tampoco hay un marco legal claro sobre la explotación de estos minerales. Ni de cómo hacerlo sin dañar el medio ambiente. Entonces no es raro que el coltán, como el oro o las piedras preciosas, termine generando dinámicas de violencia en los territorios en los que se encuentran. Y en Colombia, donde las vacunas siguen financiando los grupos ilegales, no es la excepción. ¿Hasta dónde llegará el daño que el coltán le haga al medio ambiente y a los territorios en Colombia? ¿Hasta cuándo el coltán seguirá financiándole la violencia en el país? Participe de la conversación con el hashtag El Meocho. Los leemos en los comentarios. Y no olvides seguir todas las redes sociales de El Espectador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!